Personalmente preferiría que todo esto hubiera sido una invención, producto de ingeniería digital. Pero una letra manuscrita relaciona el espionaje que Cándido Conde Pumpido encarga a Mena sobre el fiscal Pelaez. Pelaez era un fiscal en excedencia que se dedicaba a la abogacía. Alertó públicamente en un programa de televisión sobre la corrupción judicial y al poco Pelaez cayó enfermo y murió en cuestión de meses. Pelaez se distingue como abogado acabando con la carrera de Garzón. El mítico Garzón, el que fue secretario contra la droga del gobierno de Felipe González, el que investigó el caso Mengele y actual pareja de Dolores Delgado. Esto es la usurpación del Estado de Derecho por una dictadura tiránica de jueces fiscales, ex jueces fiscales, etc. A mí me gustaría que todo esto fuera una ficción, pero la letra de Mena en que asegura que Conde Pumpido le encarga una labor de investigación sobre Pelaez y al poco tiempo este Pelaez muere, da que pensar. Las anotaciones manuscritas del fiscal Mena suponen el libro mayor de la corrupción judicial española. Como en el libro de PTT, todo está ahí escrito. Margarita, Villarejo, Mena, Conde.